Bienvenidos al video. En este video voy a explicar el teorema del trabajo neto y la energía cinética. Voy a demostrar cómo se llega a la ecuación. Y posteriormente en otros videos vamos a resolver problemas. El trabajo neto, que pueden conocerlo simplemente como una sumatoria de trabajos. Si quieren expresarlo como sumatoria, sería la sumatoria de todos los trabajos que actúan sobre el objeto o sistema. Aquí deberían sumar el trabajo de todas las fuerzas, el trabajo de las fuerzas conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Como sea, el trabajo neto lo pueden reescribir por definición de trabajo. Vendría a ser el producto punto entre la fuerza neta y el vector desplazamiento. De manera general podríamos poner delta R. Pero poco a poco vamos a ir simplificando el sistema y vamos a hablar ya de lo que es esa fuerza neta. Si estamos hablando de que la fuerza está actuando en la dirección X, la fuerza neta actúa en la dirección X o dirección Y o en una dirección arbitraria, podríamos decir que fuerza neta, vamos a hablar específicamente del eje X, producto punto, con esta partícula que se está desplazando solamente en el eje X. Fuerza neta producto punto con el desplazamiento en X. Por definición de producto punto, esto es igual al módulo o la magnitud de la fuerza neta por el módulo o la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre esos vectores. Para ir un poco simplificando la ecuación, vamos a suponer que este objeto se está moviendo en un plano horizontal y que la fuerza neta está justamente en esa dirección X. Entonces el coseno del ángulo vendría a ser 1, porque el ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento vendría a ser 0. Coseno de 0 es 1. Por definición, segunda ley de Newton, establece que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Todo eso que multiplicaría al desplazamiento. Ahora vamos a determinar quién es esta aceleración. Si recordamos un poco de cinemática, partimos de la ecuación velocidad final al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por el desplazamiento. De aquí podríamos despejar la aceleración. De tal forma que la aceleración quedaría igual a BF cuadrado menos BO cuadrado. Todo esto sobre dos veces el desplazamiento. Esa aceleración que tenemos ahí, la vamos a poder reemplazar en la ecuación previa. Esta A que está aquí, la vamos a reemplazar aquí. Entonces reemplazando esta aceleración ahí, quedaría la ecuación de la siguiente manera. M por A, donde M no tiene por qué cambiar. Vamos a poner aquí M por A. Pero A, podríamos reemplazar lo que tenemos aquí. Sería BF cuadrado. BF cuadrado menos BO cuadrado. Sobre dos veces el desplazamiento. Esa es la aceleración. Que multiplica delta X. Delta X ponemos aquí. Ustedes se dan cuenta. Delta X está tanto en el numerador como en el denominador. Delta X podrían simplificarlo sin ningún problema. Y quedaría masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre dos. Esto es igual a, destruyendo paréntesis, quedaría M BF cuadrado sobre dos menos M BO cuadrado sobre dos. Si se dan cuenta, la definición que tienen aquí es M BF cuadrado sobre dos es la definición de energía cinética. Esta expresión de aquí es energía cinética final. Y esta expresión de acá es energía cinética inicial. Por lo tanto, esto lo pueden escribir como K final menos K inicial. Si recordamos lo que teníamos en el lado izquierdo de la ecuación, era trabajo neto. Trabajo neto es igual a delta K. Por lo tanto, de una forma de simplificar o de expresar finalmente la ecuación, se dice que el trabajo neto sobre un sistema o partícula siempre va a ser igual al cambio en la energía cinética. O sea, delta K, el triángulo en física representa variación, entonces este caso sería delta K. Eso es el teorema del trabajo neto y la energía cinética. También conocido como trabajo neto y energía cinética únicamente. Eso es todo por el video de hoy. Voy a, en siguientes videos, voy a tratar de resolver algún problema que tenga que ver con estos temas. Y, bueno, cualquier cosa, esta es la contribución de este video. Gracias.